Avanza de forma exitosa el proceso de matrículas en la Escuela Normal Mirna Mayrena Guadamuz. En este año 2022 se está procediendo ya a realizar la matrícula para el año electivo 2023, siempre para atender la modalidad del curso regular y la modalidad de multigrado. Nosotros hemos hecho dos veces lo que es el proceso de matrícula. La primera vez se realizó y obtuvimos un total de 64 estudiantes matriculados y en la segunda etapa se realizó a 37 estudiantes. Los aspirantes a estudiar magisterio aplican a un test vocacional y luego se presentan a una entrevista. Se les realiza a ellos un test vocacional, en donde viene lo que es la parte vocacional y las cuatro asignaturas fundamentales. Vienen contenidos de matemáticas, de lengua y literatura, de ciencias sociales y de ciencias naturales. Son temas generales que los estudiantes en el transcurso de la secundaria, ellos han podido consolidar esos conocimientos. Uno de los primeros requisitos es tener la vocación de ser docente, cursar último año de bachillerato, entre otros. Tener la vocación de ser maestro, querer ser maestro. El segundo es estar cursando el último año de bachillerato o ya haber aprobado el bachillerato. Y el otro es estar en la edad de 16 a 21 años de edad. Esos son los principales. Hay más requisitos que luego, ¿verdad? Eso los completan a medida que ellos vienen a realizar la entrevista. Se les garantiza internado, alimentación y que sean parte de los grupos de danza y teatro. Escuela normal pública, ¿verdad? Donde se les garantiza todos los servicios básicos a los estudiantes. La educación es gratuita, se les garantiza el internado, se les garantiza el cuido desde la parte general de la escuela que tiene su CPF, tiene sus maestros inspectores que están a cargo de los internados. Están todos los maestros que trabajan en el diario, los maestros que apoyan también lo que es la formación de multigrado. Ellos se encargan, ¿verdad? Porque se les pone también un tutor a cada grupo de estos. Soy de Jalapa, Nueva Segovia, curso segundo año B y la educación excelente, muy buena. Acá nos fomentamos bastante, tenemos muchos beneficios. Contamos con lo que es biblioteca para promover lo que es la lectura. Tenemos el hospedaje, tenemos nuestra alimentación tres veces al día, saludable. Invito a que vengan a inscribirse a esta hermosa escuela normal, Mirna Mayrena Guadamuz de Celí. Si desean aplicar, pueden dirigirse el 28 de octubre a la escuela normal. Tenemos todavía dos fechas más para realizar el test vocacional, como es este viernes 11 de noviembre y el próximo 18 de noviembre. Entonces les estamos convocando que se acerquen, que llamen al 273-6424, perdón, 57, que es el número de la escuela normal. La educación que se les brinda a los estudiantes es integral. En Noticias Alciarret, Tatiana Ruiz. En Noticias Alciarret, Tatiana Ruiz.